Soy Marcelo Dualde del Partido Memoria y Movilización Social que tiene una profunda identidad con la defensa de los derechos humanos impulsada por su fundador Eduardo Luis Dualde el ex secretario de Derechos Humanos de Néstor y de Cristina Kirchner Es de este lugar donde yo vengo a repudiar absolutamente al juez Rodríguez y a todos los que llevan este embate en contra de Luis de Lía ¿Pero por qué llevan este embate? Este embate se enmarca en la ofensiva de la derecha en contra de los compañeros a nivel nacional e internacional porque no nos olvidemos lo que está sucediendo en Brasil y la ofensiva que le están llevando ¿Y por qué Luis de Lía? Porque Luis de Lía ha sido el más alto nivel de enfrentamiento en la calle a las corporaciones mediáticas, a las corporaciones económicas en defensa de este modelo nacional y popular como lo fue el ataque a Ebe Bonafini como ha sido permanentemente porque son dos exponentes de lo que es la vanguardia del pueblo organizado Yo quería dejar esto claro que repudiamos absolutamente y una advertencia algunos de los mayores lo van a recordar que tenga cuidado el autor de Comevai Paisano, Comevai que lo decía y es uno de sus grandes éxitos Nicola Paola que tenga cuidado a ver si todavía lo procesa Gracias Gracias Gracias.